Sagitario, los divertidos enamorados siempre del amor. Sagitario, sin duda, es uno de los signos más tranquilos, más honestos y con una sinceridad que duele de verdad. Sagitario está enamorado del amor, no precisamente de una persona. Y Sagitario también tiene ese problemita de que se aburre con mucha facilidad. La gente de Sagitario vive sus relaciones súper intensamente. Ellos siempre están en busca de recibir satisfacción y, por supuesto, de darle satisfacción a sus parejas. En la mayoría de los Sagitarios hablamos de personas que son muy agradables, aún sin ser guapos, algunos de ellos los van a ver guapísimos porque son sumamente lindos, son agradables. Y, por supuesto, que tenemos un montón, mis ángeles, que aparte de ser divertidos, de ser honestos, de ser personas tranquilas, pues son guapísimos porque acuérdense que son de los dioses de fuego. Y los signos de fuego tienen lo suyo, mis ángeles, y en el caso de Sagitario, aparte de que son guapos y guapas ellas, pues también son sumamente divertidos. Un poquito, como lo digo yo siempre aquí como niños chiquitos, porque siempre están con la curiosidad, siempre quieren andar de aquí para allá. Es difícil tenerlos sentaditos sin que hagan nada porque Sagitario, sin duda, es otro de los niños traviesos del Zodíaco. El otro es Géminis, acuérdense, pero Sagitario, mis ángeles, yo no digo que no, ¿eh? A la mala tienen su carácter, y si les cae gordo a alguien, ay, ay, ay. Pero de que son personas sumamente divertidas, créanme que lo son. Nadie se aburre con un Sagitario. Sagitario. Y sí, ya sé que están pensando, pero es que es uno de los signos de fuego, y no siempre son agradables. Bueno, de los signos de fuego, pues acuérdense que van en intensidad. Mientras que Aries es el superguerrero, ya saben, el supersayayín de los signos de fuego, Leo es el ególatra, generalmente el vanidosón, el exitoso, el que quiere ir primero para todo. Sagitario, en cambio, es el que siempre va a estar dispuesto a divertirse, es el que yo diría que es poco egocéntrico. A él no le importa cómo se ve la persona mientras sea divertida, mientras sea interesante, mientras pueda aprender algo de esa persona, mientras que me les ofrezcan diversión. Eso de la belleza física es lo de menos para un Sagitario. Sagitario. Porque ellos van siempre en busca de la felicidad, del amor, de lo bonito que le puedan ofrecer los demás. Ay, pues, ¿por qué creen que me encantan a mí las personas de Sagitario? Tienen lo suyo. Y sí, ya sé que están pensando, abuela, pero ¿qué pasa con la pasión? Ya sabemos que son agradables, pero ¿y lo demás? Pues, ¿qué creen mis ángeles? Que también son muy buenos amantes y también son muy divertidos. Esto es lo que hace tan especial a un Sagitario. Rara vez dice que no. Si le ofrecen algo que le guste y que él calcule o ella que se pueden divertir, va. Y aquí es donde dicen las parejas, no, hombre, ya me dijo que sí, de aquí soy, ya no lo suelto. Pues la mala noticia es que igual que ese centauro que los representa, así son ellos, mis ángeles. Es muy difícil mantenerlos en un mismo lugar y sobre todo, mis angelitos, comiendo el mismo plato todos los días. Bueno, ¿qué quieren? No se pueden ser hermosos y tener tantas cualidades y ser fieles encima. No estoy diciendo con esto que no sean fieles. Son fieles si aman, aclaro. Si aman, si están enamorados, si se sienten felices, van a ser fieles, por supuesto. Pero si no aman, no son solteros, que no tienen novia, ni mucho menos, pues ellos siempre van a estar dispuestos al amor, a la pasión, a la aventura, a pasar un buen momento. Porque a Sagitario definitivamente le gusta divertirse y si me le ofrecen pasión, él no va a decir que no, por supuesto. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, Sagitario nunca va a decir que no a pasar un buen momento. Y una de las cosas que hace tan especial a la gente de Sagitario es que son de mente abierta y difícilmente juzgan un libro por la portada. Y mientras que algunos signos buscan la belleza exterior, pues Sagitario da la oportunidad. Así que la gente de Sagitario, pues generalmente se va a aventurar, no solamente a conocer a las personas, a disfrutarlas. Y justamente es esta personalidad que tiene Sagitario lo que los hace ser exitosos en todo lo que tiene que ver con amores. Bueno, ojo, porque ya sé que algunas de ustedes ya están parando la cejita y es que no conoces al mío, abuela. Ojo, yo conocí a un Sagitario y es incasable. Bueno, mis ángeles es justamente porque nunca tienen problemas en cuestión de amores. Así que pues para qué ser de una sola persona, si se pueden divertir con tantas. Y sí, efectivamente Sagitario es divertido, son guapos, son sensuales, muy apasionados. Al momento del amor, si les gusta la persona, por supuesto. Pero la mala noticia con Sagitario es que cuando comienzan a salir con alguien, que ellos ven que la persona empieza a enamorarse de ellos o de ellas y ellos no tienen demasiado interés, generalmente salen corriendo. Así que si efectivamente son difíciles para que se casen o para que los atrapen, ya sea para que vivan con ellos o como gusten y manden, si son muy renuentes a tener compromisos, obligaciones o pareja. Es decir, mis ángeles, Sagitario siempre está dispuesto para el amor, para la pasión, para ser muy feliz a esa persona con la que compartan un momentito candente. Pero de eso a los compromisos en las relaciones, pues hay un mar, mis angelitos. Así que relaciones intensas y apasionadas, sí. ¿Compromisos? No. ¿Por qué? Porque Sagitario ama su libertad tanto como estar enamorados. Y Sagitario, pues generalmente hoy está enamorado de una persona, mañana le gusta otra persona, pasado, le gusta una persona para conversar, después quieren salir a comer con alguien. Y eso de tener la cadena donde les estén preguntando dónde estás, con quién estás, etcétera, no se crean que le gusta mucho a Sagitario. En cuestión de pasiones, pues ellos también saben muy bien cómo llevar a sus parejas al séptimo cielo. Ellos viven el amor de una manera muy intensa, pero también la diversión. Aprovechan todo lo que llega a sus vidas. A ellos les encanta disfrutar el amor, la pasión, sí, sí, esos placeres de la carne. Les encanta disfrutar todo eso, pero sin límites, sin limitaciones. De Sagitario yo creo que podría decir que es de esos signos que, pues al momento de la pasión, despiertan todos los sentidos de la pareja, su máxima potencia, mis angelitos. Pero sin duda, pues son amantes del placer y de la diversión, pero también hay que tenerlos muy ocupados. Sí, sí, si dejan que se les aburra un Sagitario, aquí sí su Sagitario les va a decir esas palabritas de, es que no eres tú, soy yo. Yo te dejaré libre para que encuentres una persona que te dé todo lo que yo no te pueda dar. Ah, pero no se preocupen, porque Sagitario sí puede ser amigo o amiga de sus exparejas sin ningún problema. Lo que no fue en su año, no fue en sus años. Pero bueno, hasta aquí me quedo con estos adorables Sagitarios. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video, me regalan su like. Si quieren ayudar a su abuela, obliguen a sus amigos a que se suscriban a mi canal. No, no es cierto. Compártanles el video, nada más. Fíjense la abuela, qué malvada, ¿verdad? No, nada más compartanles el video. Y bueno, mis angelitos, pues, ¿qué les digo? Nos vemos en el siguiente video con Capricornio. Y ya saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.